Ampliación de noticias regional. Bueno, aquí va a haber una discusión terrible, obviamente. Bueno, desde hace tiempo hay una discusión terrible, ¿no? Si uno opina a favor o en contra, sin investigar qué cosa ocurrió realmente en Puno con la muerte de estos seis soldados en el río Hilaver, se va a encontrar con una serie de definiciones, con una serie de contradicciones. Entonces, lo mejor de todo esto, amigos de Puno, amigos de todo el Perú, lo mejor de todo esto es que el Ministerio Público, la entidad responsable de investigar estos acontecimientos, haga su chamba, haga su trabajo. De más esté que yo especule, tú especules, el agente de Puno especule, porque no se va a llegar a nada. Porque aquí queremos encontrar responsables en todo lado. Sí, tiene que haber responsables y se tiene que investigar a fondo. ¿No les parece que deberíamos, las autoridades del gobierno central, del Congreso, del Comando Conjunto, deberían permitir que el Ministerio Público haga su chamba para determinar qué ocurrió? ¿Por qué murieron seis soldados al tratar de cruzar el río Hilaver? ¿No les parece lo más cuerdo, lo más legal, lo más salomónico? Bueno, pues que se investigue a fondo. El Comando Conjunto emite un pronunciamiento. Ha declarado para nosotros el presidente del Comando Conjunto y declara y nombra como héroes a los seis muchachos que han fallecido. Dicho sea de paso, son muchachos de verdad. 18, 19 años han fallecido. ¿Usted cree que valía la pena enviar a jóvenes a ese enfrentamiento que hay, sabiendo la perturbación que hay en esa parte del país? No, no es cierto. Pero ¿para qué voy a especular? ¿Para qué voy a especular? Entonces el Comando Conjunto, al presidente del Comando Conjunto, cuando le preguntan acá y le dicen, ¿quiénes son los responsables? Bueno, son los pueblos, pues el pueblo que empezó a atacar a los soldados. ¿Se puede aceptar eso? Mira, así tengas todos los galones que tengas, así tengas toda la autoridad que tengas, es mejor, es mejor no tergiversar con una interpretación tuya lo que pudo haber sucedido. Es una interpretación respetable, es su opinión del presidente del Comando Conjunto, pero no por eso el Ministerio Público va a dejar de investigar a fondo. Y tampoco creo que va a sentir la presión, tanto del pueblo de Puno, del gobierno central o del Comando Conjunto. El Ministerio Público, repito, tiene que investigar. Así como una presidenta Dina Boluarte se enfrenta a la justicia asistiendo al Ministerio Público para declarar por los 60 muertos que se han registrado en todo el país, del cual se le acusa a ella y también al presidente del Consejo Ministro, Alberto Tarra, exactamente igual. Hay que someterse a las investigaciones como corresponde, la ley dice eso. Si no nos sometemos a las investigaciones, estamos de más. Todo lo demás va a ser mentiro o puede ser cierto o no puede ser cierto y estamos en incertidumbre total. Que se investigue a fondo. Muy bien, allanamiento. Un allanamiento esta madrugada de siete casas, siete inmuebles, una de ellas una oficina en el 105 que pertenece a la Policía Nacional. ¿Por qué? Por el caso de esta mafia, dicen que cabezada por el expresidente Pedro Castillo. Ha habido un detenido ahí, un señor que le decían el español, pero las cosas continúan. Allanamiento a siete moradas. Vamos a ver a qué conclusión se llega. Hasta este momento que yo estoy conversando con ustedes, continúa el allanamiento. Finalmente, frontera con Chile, militarizada. Los chilenos han dicho, o sea, que no pasa nada más. Ni colombianos de así seas, de la conchinchina. No pasas porque se ha descubierto que están entrando muchos delincuentes a Chile. Por eso las autoridades actuales han dicho, no va más, no entran más. Pero todos esos miles que están en la frontera de Perú con Chile, se quedan acá. Se quedan acá. Así que vamos a ver qué dicen las autoridades correspondientes, porque también tienen cierto valor las palabras que dicen las autoridades chilenas. Y la última, para cerrar, la del estribo. Bolivia se han incrementado 40% los casos de COVID. ¡Atención! En Bolivia se han incrementado los casos hasta 40% de COVID. Estamos con la frontera de Bolivia con Puno. Por eso la observación. Gracias. Volvemos en cualquier instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!